Arquitectura Información En la actualidad, la escalera es un elemento arquitectónico de gran importancia e indispensable. El estudio de arquitectura Metro Cuadrado nos hará un amplio informe al respecto. Para la proyección de una escalera hay que tener en cuenta muchos parámetros, como ser el diseño, las dimensiones, el aprovechamiento del espacio, los materiales, cómo se adapta a la decoración, entre otros. Además, la seguridad y la funcionalidad son dos elementos fundamentales a tener en cuenta. Por eso, hoy hablaremos de este elemento tan importante, su definición, su correcta resolución, los tipos de escalera y cómo se compone. Una escalera se define como una estructura diseñada para vincular dos o más niveles o plantas a diferentes alturas. Desde el principio de la historia, las escaleras han venido existiendo. Se considera uno de los elementos arquitectónicos más antiguos. Se utilizó desde las pequeñas cabañas sobre pilotes hasta las grandes pirámides escalonadas magas. En la actualidad, las escaleras siguen teniendo la misma importancia en la construcción. En el diseño de la misma, sobre todo para viviendas, se tienen en cuenta varios factores, como ser el espacio que se destinará para la misma, que ésta tenga acceso directo, la ventilación e iluminación propia y, en lo posible, que esta iluminación sea natural. Los tipos de escaleras más usuales en las viviendas, según la forma o disposición, pueden ser Las escaleras rectas, éstas, pueden tener muchas variaciones, dependiendo de si son de un solo tramo y del ángulo de dirección de la escalera después del descanso. Entre éstas, podemos mencionar la de ida y vuelta, que está formada por dos tramos rectos en direcciones opuestas después del descanso. La escalera en U, con una planta rectangular girando en tres tramos. O la escalera en forma de L, formada por un primer tramo, seguido de un descanso amplio y, posteriormente, el segundo tramo girando de negro. Otro tipo son las escaleras curvas. Éstas pueden ser ovaladas, elípticas, semicirculares, con ojo interior o no. Dentro de éstas últimas se encuentran las escaleras de caracol, la cual es una buena opción cuando el espacio donde tenemos que alojarla es reducido, pero presenta la desventaja de no poder transportar objetos de grandes dimensiones de un nivel a otro. También podemos mencionar las escaleras compensadas. Estas combinan tramos rectos con curvos, pero sin que exista un cambio brusco en el diseño. Y para ello, se realiza una compensación del tramo recto al curvo de forma gradual y sutil. También podemos clasificarlas según su ubicación, en interiores o exteriores. También las podemos clasificar según la función que cumplan, en escaleras principales, secundarias o de servicios. Bien, dentro de las partes que componen una escalera, podemos mencionar, como las más relevantes, la caja. Ésta es la envolvente de la escalera. Puede llegar a funcionar como estructura y ser cerrada por seguridad y privacidad. Su forma se da en función de la circulación, la construcción y la altura que hay que salvar. Este componente puede o no existir. El escalón se encuentra formado por la huella y la contrabuella y, en algunos casos, por el voladizo. La huella es la parte donde apoyamos los pies cuando subimos o bajamos. La contrabuella es la parte perpendicular a la huella y da la altura entre escalón y escalón. El voladizo es la parte pequeña de la huella que sobresale de ella y vuela sobre la huella que se encuentra debajo. Ayuda a la terminación y eleva el ancho de la huella. Puede variar entre 3 y 5 centímetros. También podemos llegar a tener el descanso, que es la zona sin escalones, utilizada generalmente para unir tramos diferentes de la escalera. La baranda son las columnas o columnillas verticales que sostienen al pasamano. Este pasamano es la parte de la baranda que utilizamos para sujetarnos al subir o bajar. Puede estar colocado sobre pequeñas barandas o en la misma pared. También tenemos el arranque y la llegada. Estos son los escalones iniciales y finales de la escalera. Algunas recomendaciones a tener en cuenta para que una escalera sea cómoda son La altura de la contrabuella no debe ser inferior a 15 centímetros ni superior a 20 centímetros. También la medida de la huella debe estar en torno a los 28 centímetros. El pasamano lo debemos situar a 85 centímetros aproximadamente del suelo. El ancho de la escalera nunca debe ser inferior a 70 centímetros. La altura desde cada peldaño a su correspondiente tramo de techo no debe ser inferior a 2,10 metros, para que el paso sea cómodo y así evitar posibles golpes. Un tramo de escalera recto no debe tener más de 15 peldaños seguidos. En el caso de las escaleras de caracol, el diámetro mínimo debe ser de un metro y medio. También podemos recomendarle que el descanso debe estar proporcionado al resto de la escalera para dar continuidad a la misma. Las escaleras pueden ser de metal, madera, mampostería o hormigón. Siempre la forma y disposición marca y define el resto del diseño del ambiente. Es más, se puede llegar a mezclar materiales como ser madera con hormigón, por ejemplo. Existen muchos modelos y estilos de escaleras, como ser moderno, minimalista, clásico o multifuncional, entre otros. Las escaleras se pueden convertir en multifuncionales cuando el espacio es pequeño o reducido. Y más aún, si se quiere hacer de esta escalera un detalle más de la decoración. Asimismo, aprovechando el espacio que queda debajo de esta, se pueden crear nuevos ambientes como ser de descanso, un pequeño baño, una habitación de lectura, depósito o cualquier otro según la necesidad del hogar. La escalera es un elemento importante en el diseño y tiene que responder tanto a cuestiones estéticas como funcionales, por sobre todas las cosas. Ya que su uso es permanente en una vivienda y su correcta resolución es fundamental. Bueno, espero que este tema le haya sido de su interés. Y ya saben, por cualquier duda o consulta, lo esperamos en nuestro estudio ubicado en Calle Haití 96, Planta Baja. ¡Gracias!